Todas las personas que vienen a dejar a sus seres queridos por una escalera que es un atentado, aquí usted sube con una persona que viene a entregárselo a Dios porque dice que del polvo eres y al polvo volvieres y que al final usted no sabe si sale con una persona con la columna quebrada. No sé si la Municipalidad de Corredores tendrá una póliza de vida porque si a mí me pasa eso, yo le cobro las lesiones a la Municipalidad de Corredores ya advertida con base a esto. Esta es parte de la preocupación que tiene el dirigente Pablo Rodríguez debido a la inestabilidad del terreno donde está el cementerio de Ciudad Neili en el Cantón de Corredores. Precisó que en enero de este año presentó una propuesta ante el Consejo Municipal con el fin de que se tramite en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que se done un terreno que tiene en abandono el Consejo Nacional de Producción en el sector del Seibo de Corredores. El miércoles 2 de enero del 2019 es que el Consejo Municipal junto con la Alcaldía tomaran ya en serio la situación de la erosión y el desgaste total que tiene el cementerio viejo que tenemos y que luchemos todos juntos como amigos y como buenos ciudadanos sin dejar de ver las cosas buenas que ya se han hecho. Pero yo tengo una propuesta para que el terreno que está abandonado desde hace 40 años en el Seibo de Corredores por parte del CNP para que ahora que tenemos que siempre hemos tenido diputados del Cantón de Corredores pero muchas veces no hemos visto dónde estamos porque hay cosas importantes que se quedaron sin hacer tal vez hicieron algunas buenas también. Yo propuse para que el terreno del CNP que está en el Seibo a través de la Asamblea Legislativa que se puede llevar ahí lo propuse al Consejo Municipal porque ahí comienzan los primeros pasos de la propuesta de los ciudadanos y para que ellos gestionen. Rodríguez indicó que esperan el apoyo legislativo para esta iniciativa. En base a esa propuesta para que en el terreno, en el Seibo, se luche para que se nos den un terreno para un cementerio, el día 5 de febrero del 2019 el Consejo Municipal acordaron en la reunión número 3 aprobada por el Consejo Municipal de Corredores en sesión ordinaria número 140 celebrada el 28 de enero del 2019 acuerdan, vista la solicitud del señor Rodríguez Jiménez Pablo vecino del Seibo de Corredores proponiendo gestionar ante las autoridades del Ministerio de Agricultura o CNP Consejo Nacional de Producción para que éstas donen una hectárea de terreno ubicado en el Seibo de Corredores a la Municipalidad para un nuevo cementerio. Se trata de una propiedad de 5 hectáreas. Ojalá se lo donaran todo porque son 5.5 hectáreas que fueron casi regaladas por don Ricardo Neyli Hop al CNP y que hoy podían ser por lo menos en categoría de prestado a través de un proyecto en la Asamblea Legislativa por 100 años a la Municipalidad de Corredores. Si este cementerio que ya está colapsado tiene 60, ¿por qué en 100 años no pueden hacer otro Pablo Rodríguez o otro don Ricardo Neyli para que le vuelvan a ayudar al pueblo? Que no es justo porque también todos somos parte de la muerte y solo lo corremos cuando estamos cerca de ella o cuando ya estamos con un doliente mal. Este vecino de Corredores espera el apoyo del gobierno local.